Una nueva forma de educar, una nueva forma de llegarle al estudiante, pero que debe ser complemento de las clases presenciales. Entonces es como estar a la par de ellos, de manera que tengan otras herramientas de aprendizaje autónomo, que da unas herramientas muy valiosas para interactuar con el estudiante, segundo para tener otro tipo de evaluaciones con ellos, poder mantenerlos más en línea con respecto al aprendizaje, donde visualice sus adelantos, puede hacer seguimiento con ellos. Es importante, aparte de las clases magistrales y los laboratorios presenciales, donde los estudiantes realizan prácticas relacionadas con los conceptos de teoría, hacer dinámicas virtuales que le permitan afianzar al estudiante lo visto durante la teoría, como también durante las prácticas del laboratorio, que sean un complemento, no en ningún momento que sean un reemplazo ni de la clase magistral, ni mucho menos de los laboratorios prácticos. Esto nos ha dado las primeras bases, porque esto es una primera base donde hay que, como en el algor popular, cacharrear con las herramientas y empezar a jugar también nosotros para poderlas meter de lleno en los cursos de manera real y profunda y que tenga un sentido. Mi tema fue una herramienta adicional, una estrategia adicional que me permitió en las prácticas con chicas, en las asignaturas que estoy orientando en este semestre, que ellas vieron una forma diferente de apoyar la presencialidad, de que se dieran cuenta que había posibilidad de interactuar sincrónico o sincrónicamente en las diferentes actividades que se hicieron dentro del aula de clase. Yo creo que crecí, crecí mucho hasta el punto de que ahora en mi departamento les colaboro a mis compañeros, como que contagie a las personas de mi departamento, a que tema era una herramienta muy útil, de que era una estrategia que la podíamos utilizar fácilmente y que los estudiantes se sentían identificados con ella. ¡Gracias!